Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Los muertos en la trifulca que estalló entre miembros de la familia Pérez fueron velados uno al frente de otro. Se trata de Pablo de Jesús Pérez, de 55 años, y Aneudi de Jesús Pérez, de 36. Otras dos personas resultaron heridas. Sí, supuestamente la tragedia vino por un niño que le dieron una galleta. El niño vino y le contó al padrato, al padrato que se hizo para reclamar, por allá, entonces al padrato también lo cortaron y un machetazo. Miren, estos muchachos buenos, son buenos, cosa de la juventud. ¿Eh? ¿Los dos? Sí, primo y hermano. Eran de parte y parte, eran familia los dos. Dicen que la discusión surgió desde el sábado, mientras compartían tragos en el sector Los Rieles de Gurabo. Dicen que fue por una botella de ron, que se rompió, no sé, que yo no estaba en el sitio, ni puedo decir más nada. Eso es lo que la gente dice. Tres personas se encuentran detenidas, mientras que la policía y el Ministerio Público siguen con las investigaciones. La explosión de la tubería que suple de agua a más de 20 barrios en la zona sur ha generado pérdidas cuantiosas. Mira, ahí abajo hay un colegio que se llama Loda y pasan muchachitos de tres y de cuatro, un tubo de ese explota, alante de esos muchachos y lo va a abogar todo. Mira, ahí tengo yo todo, casi mente perdido. Los afectados dicen que ya varias veces ha ocurrido lo mismo en el sector, pero las autoridades no han podido resolver el problema. En el mes de diciembre esto ha explotado más de 15 veces, en el mes de diciembre más, y por ahí ha explotado varias veces. ¿Qué es lo que Silvio está esperando? La peor administración que ha tenido Corazán es la de Silvio. Ni los técnicos ni los ingenieros sirven. Esto toda la semana, toda la semana un tubo, toda la semana un tubo. Ya no está cansado de esto. ¿Y anoche qué fue lo que ocurrió? Algo que explotó otro en la esquina. Mira, esa gente le dañó todo, a esas dos casas todo le dañó. Debido a la avería, afirman que están siendo afectados por la situación unas 200.000 personas en la zona sur. Que tienen que meterle mano a esto, porque lo que pasa es que la tubería tanto va a dañar. Hay dinero para muchas cosas, menos para resolver los problemas que hay en este país. Entonces, ah, hay que dos mil millones de pesos, pero dos mil millones de pesos se gastan en campaña dos o tres veces al año. Las víctimas son Nathalie Dames, de 30 años, y Agustín Valerio, de 65, quienes fueron velados en la funeraria del municipio de Navarrete. Naran que la joven abordó al motoconchista luego de haber salido de su trabajo. Le tocó estos días feriado trabajar. A la hora de su salida, cogió un motoconcho, trabajaba en la industria portela. Cogió un motoconcho para irse a su casa y la impactaron por ahí cerca del cuartel de la policía de la Duarte. Un carro que no se sabe exactamente el destino de ese carro, pero mató a ella, a la muchacha y al motoconcho que la traía también. Explican que el chofer del vehículo, tras atropellar al motoconchista, huyó de la escena. Nosotros los dominicanos tenemos que tener conciencia. Esa persona ahora mismo tiene que saber que dejó una familia adolorida. Ahora estamos esperando a ver si de una manera u otra se consigue los contactos para localizar al que lo agredió, lo mató. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.